Gloria a su nombre, por el amor de Dios seguimos de pie, gloria a Dios, aleluya, dando gracias a Dios por esta oportunidad y luego mi líder Keila Méndez que me lo concede, gloria a Dios. Hermanos, usted puede ir buscando en su Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5. Mientras yo oro al Señor con una alabanza, gloria a Dios. Digno eres, Señor, de toda gloria y aleluya. Apocalipsis 2, 4 y 5. Si notas que aprendí a andar sola, si notas que aprendí a vivir sin ti, Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importan, perdí todas de todo a mi amor. Si notas que aprendí a andar sola, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque vuelas, me vuelve al camino donde un día va digno. Háblame, si no estoy bien. Háblame, si no estoy bien. Si no estoy me despreocupada por pensar. En tantas cosas que quiero olvidar. Si solo pienso en ti, si ya no pienso en ti, corrígeme, corrígeme y házme en ti. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y házme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme y aunque vuelas me volví al camino donde un día caminé, Dios háblame. Háblame, oh, es háblame. Háblame, oh, es háblame. La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Sin embargo, amén, dato importante, mi libro es otra versión. Sin embargo, dejo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Señor, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepintieres, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Amén. Gloria a Jesús, Alemán. Di, repite el tema conmigo, Gloria a Dios. Volviendo al primer amor. Volviendo al primer amor. Volviendo al primer amor. Este fue el tema que el Señor le plació darme, Gloria a Dios. Muy bien. En el libro que acabamos de leer, un libro bastante terrorífico para algunos, ya que en el cual se encuentran grandes profecías de parte de Dios para la humanidad, encontramos que la bienvenida que nos da el libro revelación es cartas a siete iglesias, entre las cuales podemos encontrar la que acabamos de leer un fragmento de la palabra del Señor. Y es la iglesia de Éfeso, Gloria a Jesús. De la cual el Señor nombra muchas virtudes, como por ejemplo, su arduo trabajo, su constancia en la obra del Señor. También el Señor nombra como virtud que Éfeso encontraba mal las cosas que hacían los nicolaitas. Aquellos que no creían en el Señor y tenían una doctrina errónea a lo que conocemos como el Evangelio. Pero el Señor demanda algo a Éfeso, que es que ha perdido su primer amor. El primer amor podemos definirlo, podemos conceptuarlo, como el deseo ferviente que hay en el creyente de vivir conforme a Dios y de hacer su voluntad sin importar que, Gloria a Dios. Es ese anhelo por la presencia de Dios. Cuando usted tiene anhelo por la presencia de Dios, usted va a querer hacer lo que Dios manda, Gloria a Dios. Y entre las causas de por qué el creyente se olvida del primer amor, yo estuve pensando. Y Dios me trajo a la mente, Gloria a Jesús, al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, que Moisés tuvo que ausentarse por 40 días, si no me equivoco, al monte a hablar con Dios para que se le sean dados los 10 mandamientos. Y yo me quedo preguntando en lo que yo analizaba, Señor, ¿y eso qué tiene que ver con el primer amor? Yo no la encuentro lógica. Y ahí seguía orando y yo, Señor, ¿por qué yo no la encuentro lógica? Y el Señor me fue enseñando poco a poco, según yo iba pensando. Y es que, cuando Moisés sube al monte, el pueblo acaba de destacar que tenía su mente y su corazón muy fijados en Moisés, más que en el mismo Dios, ya que él fue un líder para ellos. Sin embargo, mi hermano, el líder que el Señor pone delante de ti, es un instrumento al igual que tú y yo. Aquel que tú debes mirar es a Dios, Gloria a Jesús. Amén. Entonces Moisés se tardó y ellos le dijeron a Aarón, Aarón, yo como que te estoy desesperando. Yo necesito un becerro, algo, un animal que me represente a Dios. Porque si no, nuestra fe no va a estar fundamentada en algo que no vemos. Entonces, ¿qué fue lo que entró ahí? El desenfoque de la promesa que Dios tenía para ellos. Ellos fueron sacados de Egipto con la promesa de que vivirían en una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra que Dios le prometió desde los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En Israel, en aquel entonces, cuando no vio a ese líder, perdió lo que fue el temor al Señor. Cuando alguien pierde el primer amor, pierde el temor a las cosas de Dios. Ya le da igual hacer aquello que el Señor le prohíbe. Y aunque los diez mandamientos aún no habían bajado del monte, aún Dios no se los había entregado. Ellos sabían que era pecado adorar ídolos. Gloria a Dios. Entonces, una de las causas por las cuales un creyente se aleja del primer amor es el desenfoque. Amén. Muy bien. Otra de las causas es el ejemplo de otros. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Amén. ¿Se durmieron? Estamos aquí, ¿ok? Gloria a Dios. Yo estoy cerca de ustedes. Yo no estoy en una pantalla, ¿ok? Gloria a Dios. El ejemplo de otros. ¿Por qué? Bueno, miren, mis hermanos, usted y yo sabemos cómo es un nuevo creyente cuando se convierte a Cristo. Es como un niño que pensaba que era huérfano y ha encontrado a su padre, ¿verdad que sí? Es como alguien que no tenía esperanza y ha encontrado refugio y un castillo, que es lo que es el Señor. Bueno, entonces, la entrega ferviente de un nuevo creyente hay que darle una buena ojeada, ¿verdad que sí? Porque, wow, no hay una persona mejor entregada que un nuevo creyente. Pero aún así, hay hermanos que todavía permanecen en su primer amor, aunque no sean nuevos creyentes. Pero esos hermanitos, mis hermanos, tenemos que cuidarlos. ¿Cómo los cuidamos? Con nuestro ejemplo. ¿Saben por qué? Porque una de las causas de que las personas se olviden del primer amor es el ejemplo de los demás. ¿El ejemplo de quién? De aquellos que caminan en el camino del Señor conforme a ellos y no conforme a la palabra. Y muchos de aquellos hermanos que sí permanecen en el primer amor, lloran y sufren mirando lo que ocurre muchas veces en la iglesia. E incluso van donde el Señor empiezan a cuestionar. Señor, bueno, entonces yo, yo lo voy a hacer, ¿sí? Porque yo me estoy reforzando más de fulanito. Mira, fulanito, haces esto y esto y siempre está bien. Y siempre está aquí en el altar y siempre como si nada. Pero tú y yo sabemos, Señor, que Él hace cosas que a mí no te agradan. Entonces, ¿qué voy a hacer así mismo? Hermanos, cuidemos nuestro testimonio para que los demás puedan permanecer en el primer amor. Y nosotros debemos permanecer en el primer amor para que ellos sean, sean aquellos que nos miren a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Pero hay mucho más. También, una de las causas es las distracciones, brechas que uno abre sin querer o conscientemente. Mire bien su día a día, hermano, porque el camino del Señor es día a poco y es cada día. No es justo pensar a largo plazo. Sin embargo, trato de darle al Señor siempre el primer lugar en su vida. Gloria a Dios. No se distraigan. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo está ahí siempre. ¿Oyó? Gloria a Jesús. Sin embargo, nada, no hay nada mejor que una noche o que sea una hora en la presencia del Señor. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene. Amén. Y el trabajo se va a quedar, gloria a Dios. Los que no nos vamos a quedar aquí somos nosotros. Y con esto, mi hermano, no me malinterprete ni tome las cosas por donde no es. No le digo que sea irresponsable, sino que también tenga en cuenta al Señor. Hay una frase muy bonita que me dijo una maestra en ciencias sociales, que es que ella dice, mi trabajo es importante y Dios también es importante. No es que haya uno más importante que otro, sino que hay que tener una balanza. Cuando usted empieza a darle más al trabajo que a Dios, el trabajo se va a desmoronar. Y cuando usted le da más a Dios, o sea, cuando usted hace cosas que no debe hacer, por ejemplo, faltar a su trabajo, porque sabe venir a la casa de Dios. Sin embargo, hay que tener conciencia. También está la falta de oración y de alimento espiritual, que es la continuación de eso mismo. Lea la Biblia, mi hermano. Yo soy un testigo de que la Biblia y la oración te hacen enamorarte más del Señor a la iglesia. Yo recién empecé a estudiar la Biblia de Roma y me he enamorado del Señor, como usted nos imagina. ¿Usted sabe por qué? Porque yo estoy mirando desde el Génesis, cómo ese plan tan bello de salvación fue para usted y para mí. Fue planeado, no fue al azar, gloria a Jesús. Así que nunca se descuide con el alimento espiritual para que usted siga creciendo en el Señor. Amén. Muy bien. Ahora vamos a entrar a una sección muy importante, que es. Cómo darnos cuenta de un creyente que sí tiene el amor de Dios, el primer amor. Ya vimos las causas por las cuales muchos se alejan y se olvidan del amor de Dios, del primer amor, perdón. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando un creyente cuenta con el primer amor, con ese amor ferviente, que no solo es primer amor, sino el amor en sí, el enamoramiento hacia la presencia de Dios. Ese creyente está lleno de devoción. La devoción se conceptualiza como la pasión que usted muestra al hacer algo, gloria a Jesús. Con la pasión que usted se dedica a algo, gloria a Dios. Y es que ese hermano que cuenta con el primer amor, gloria a Dios, aunque sea una oración para el mensaje que le toque, lo hace con pasión y con amor. Aunque sea una alabanza que le toque aquí, si tiene algún problema con alguien, mejor se queda abajo. ¿Sabe por qué? Porque entiende que este lugar es sagrado. Y aunque se vea como un pedazo de territorio únicamente, este es el lugar que Dios utiliza para que usted alimente a su hermano de lo que Dios le ha dado a usted. Y si usted está lleno, gloria a Jesús, santos del Señor, de iras, rencores, aleluya, eso es lo que usted va a transmitir aquí, gloria a Dios. Amén. Entonces, un creyente que cuenta con el primer amor de este, que se siente algo aquí, va donde ese hermano y le dice, Espérate, espérate, yo sé que esto es de los sinvergüenza, pero yo tengo que decirte esto y quiero estar de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque no depende de usted caerle bien al hermano. El hermano puede quedar con su cara y con su cosa y su corazón, pero ya usted está limpio delante de la presencia del Señor. Amén. También, un creyente que cuenta con el amor de Dios, muestra compasión a los demás. Misericordia a sus hermanos, gloria a Jesús. Cuando usted ve a un hermanito, gloria a Jesús, santos del Señor, que está enfermo, a veces muchos no pueden visitarle, pero al menos usamos, gloria a Dios, alguna red social y preguntamos, hermano, ¿estás bien? Gloria a Jesús. Y no es solo con nuestros hermanos, sino con todas las personas que forman parte de nuestro círculo social. Es a ser incluido, gloria a Jesús, a aquel que se siente excluido. ¿Por qué? Porque eso hizo Dios con usted y conmigo. El Señor le dijo a Éfeso, le demandó a Éfeso, gloria a Jesús, que recuerde de donde ha caído, de donde viene, gloria a Jesús, esa iglesia, de donde viene esa congregación, y que no se olvide de aquellos que están oprimidos, gloria a Jesús. Porque el hecho de que usted y yo, tal vez estemos bien en todos los ámbitos, hay otros que no se encuentran de la misma manera. Y tal vez usted haga mucho, hermano, con simplemente preocuparse por su hermano, gloria a Jesús. Eso, gloria a Jesús, que lo he visto mucho aquí, y quiero felicitarle en el nombre del Señor, porque aquí hay muchas personas así, que muestran misericordia a los demás. Amén. Gloria a Jesús. También, gloria a Jesús, el creyente que cuenta con el primer amor, siempre va a buscar la unidad dentro de la congregación. Amén. Siempre va a buscar la unidad. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo unido del Señor no será vencido. Amén. Mientras estemos unidos, vamos para adelante. Amén. Un ejemplo concreto es nosotros en el grupo de adoración. Usted sabe que esa coordinación de alabanzas nos cuesta mucho en los ensayos. Yo falto a veces en los ensayos. Pero, señores, es difícil coordinarnos porque son voces diferentes. Pero usted sabe que nos une. Primero, nuestra dedicación. Segundo, gloria a Jesús, el Espíritu de Dios que ve cómo hay corazones que quieren adorar. ¿Y usted sabe cuándo el Señor se enamora más? Gloria a Jesús. Cuando Él ve que sus hijos lo hacen con amor, gloria a Jesús. Sin egocentrismos, gloria a Dios. Sin para que me vean, gloria a Dios. Sino para agradar al Señor que está mirando, gloria a Dios. Porque Él nos va a recompensar en algún momento. Y tenemos mucho. Le debemos mucho al Señor. Demasiado, gloria a Dios. Y no podemos pagarle. Si no es con nuestra adoración genuina, gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Cuando un creyente permanece en el primer amor, santo es el Señor. La presencia de Dios es su valvante. Yo, no sé usted, pero cuando yo, yo sé que Dios siempre está ahí. Pero cuando yo no siento la presencia de Dios, yo me pongo incómoda, gloria a Jesús. Yo lo busco donde Él esté, gloria a Dios. Señor, ¿dónde tú estás, gloria a Jesús? Porque he experimentado, el Señor me ha hecho experimentar a veces el silencio del Señor. Y es incómodo, ¿verdad que sí? Pero el amor perdiente que hay en usted y que debe haber en usted y en mí, llama y busca la presencia del Señor. Aleluya. El Señor amonestó a Éfeso para que vuelva a la presencia de Dios. Porque Éfeso estaba muy ocupado trabajando en la obra de Dios. Pero se había olvidado de lo que Dios decía, gloria a Jesús. De lo que Dios quería. Porque los apóstoles, si ustedes leen la palabra de Dios en Hechos, se dan cuenta que los apóstoles nunca caminaron según sus pensamientos. Ni tampoco evangelizados de manera mecánica. Sino que Dios los inspiraba, le daban sueños y hasta les hablaba, gloria a Dios, audiblemente, para que ellos caminen, gloria a Dios. Pero a veces nos ocupamos demasiado de tantas cosas. Sí, hay que venir al culto, claro que sí. Pero que no se vuelva una monotonía, hermano. Sino que usted no venga para que lo vean los líderes. Sino que usted venga porque usted necesita a Dios. Amén, gloria a Jesús. Que usted venga, gloria a Jesús. Porque usted quiere cumplir con lo que el Señor le ha comentado. Pero nunca se olvide de la voz de Dios. Si usted dejó de escuchar la voz de Dios, y no me refiero a la voz audible. Porque Dios tiene grandes formas de hablar con sus hijos, gloria a Dios. Dios habla de la manera que Él quiere. Pero si usted dejó el discernimiento del espíritu de la palabra del Señor, párese un momento. Y medite en su caminar, gloria a Jesús. Y piense, Señor, ¿está bien lo que yo estoy haciendo? ¿En qué le estoy fallándote? ¿En qué le estoy fallándote, Señor? Porque a veces debemos detenernos en el camino. A revisar, gloria a Jesús. Si vamos bien, gloria a Dios. Y eso es parte del Evangelio, gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. También, gloria a Jesús, aquí, gloria a Dios. El Señor, me trajo a la mente este versículo bíblico, que es cuando el Señor, gloria a Jesús. Hay una canción que también habla de eso, y es que, en aquel entonces, dice la palabra de Dios, cuando viven los redimidos del Señor, el Señor les dirá, cuando estuve enfermo, estuviste ahí, gloria a Jesús. Cuando estuve preso, me viniste a ver. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. ¿Usted se ha dado cuenta de lo que dice este versículo bíblico, gloria a Dios? No se aleje del primer amor. No se aleje del primer amor, gloria a Jesús. Siga fervientemente enamorado del Señor, aleluya. Y aquí el Señor habla de todos aquellos que en algún momento se encuentran en esa necesidad, gloria a Jesús. No es de él en sí. Porque acuérdense a mi hermano, gloria a Jesús, que Dios vino a aquellos que nadie quería abrazar, gloria a Jesús. Dios vino a abrazar a los que nadie quería abrazar. Dios vino a estar con los que nadie quería estar, gloria a Jesús. Y los hizo partícipes de su gloria. Como para enseñarle al mundo, gloria a Dios. Que hay un Dios que ama, que te perdona de tus pecados, gloria a Jesús. Y que te levanta día a día. Porque la obra del Señor no es una noche, gloria a Jesús. Es toda una vida del creyente, gloria a Jesús. Alabado está el nombre del Señor, gloria a Jesús. Santo es el Señor. No se olvide del primer amor, gloria a Dios. Aleluya. Para concluir, gloria a Jesús. Le digo esto, hermano. Todo el trayecto, desde la creación hasta donde estamos ahora. Desde que Dios nos creó, hasta que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y que nos dejó el Espíritu Santo. Es una muestra de amor. Déjenme decirle, hermano. Que el Evangelio es amor. Dios es amor. Y aquel que no tiene amor, debe ir a la presencia del Señor y decirle que le ponga amor. Porque sin amor, aquí usted no puede caminar. Amén. E incluso, no podemos cuestionar este hecho. ¿Sabe por qué? Porque con solo el hecho de usted tener la oportunidad de abrir sus ojos, es una muestra de amor del Padre. Y no me diga que usted va a ser mezquino para mostrar amor a aquel que lo necesita. No. Usted tiene de sobra. Usted tiene razones de sobra para mostrar amor a los demás, gloria a Jesús. Porque usted y yo fuimos amados. Cuando en algunas situaciones fuimos rechazados, Dios nos hizo sentir incluidos. A aquellos que van subiendo, mis hermanos, seamos ejemplo del primer amor para ellos. Que ellos entiendan que hay una iglesia que todavía tiene amor. Porque hay muchas que han dejado atrás el primer amor. Y por eso, gloria a Jesús, el Señor habló a Jesús diciendo, que iba a quitar su candelabro. Esto significa que hay iglesias que pueden seguir establecidas, pero que no son luz. Porque hace rato que el Señor ha quitado el candelabro de muchas que han perdido el primer amor. Así que nunca olvide usted que lo más importante es mostrar el amor. Usted puede ser muy religioso, gloria a Dios, el más fanático. El que más se preocupa, gloria a Jesús, porque todo esté perfecto. Pero si usted no tiene amor, usted no va para ninguna parte. A mí, nos duele el corazón, ¿cuántos nos duele el corazón de ver? Como muchos creyentes, gloria a Jesús, tratan al otro así con el pie, o lo tiran así por encima del hombro. Eso me lo dio, eso me lo dio. Usted puede ser el más grande y reconocido aquí, gloria a Jesús. Pero, sin amor, usted solamente será un símbolo que resuelve. Amén. Voy a concluir con esta cita bíblica. Que se encuentre en 2 Pedro 1.5, en el nombre de Jesús. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Gloria a Dios.